y tenemos esa gráfica básicamente lo que vas a hacer es lo siguiente te metes aquí y escoges los indicadores si? entonces busca tus indicadores en este caso vamos a agregar el moving average moving average, aquí está si? moving average, tu lo puedes escoger y le pones estrellita eso te da para que trabajes por ejemplo lo que es favoritos con tu arma tu lista de indicadores favoritos la puedes buscar por favoritos que la buscan más rápido aquí yo la tengo moving average, la buscas aquí y le das clic si? aquí la vas a ver, si? aquí te aparece de 15 periodos entonces vamos a agregar 2, si? entonces la repetimos e inicialmente cargan con la misma configuración pero ahora la vamos a modificar, listo? entonces por ahora vamos a cargar esas vamos a cerrar y ves la línea azul, no? la última configuración que armas es la que te aparece ahí entonces esta línea azul es la media móvil de 15 periodos como esta arrepentida vamos a cambiarla, entonces te metes en el segundo icono que se llama format para el segundo indicador entonces bueno no se ve mucho en el vídeo, esta como reflejando mucho la luz pero ahí vas a encontrar algo que dice la longitud entonces ese valor le vamos a colocar ahí 50 50, le das ok ah bueno vamos a colocarle el color, un color que lo diferencie entonces tenemos ese azul, vamos a colocar uno rojo, si? bien, igual tú le puedes dar el color que tú quieras ahí entonces ya fíjate que ya es refleja entonces fíjate ya tenemos las dos líneas, si? la media móvil de 50 que es la roja y la media móvil rápida que es la de 15 periodos bien, entonces ahora tú aquí ya ajustas el time frame esta versión de Coinigi tiene muchas restricciones frente a TradingView yo tengo más opciones y puedo yo personalizar el time frame acá todavía no, me imagino que es porque como está todavía libre ya me imagino que cuando vayan a cobrar si te dará esos privilegios entonces lo colocamos en 4 horas, 1 día, 3 días, bueno lo que tú necesites ok, entonces ahí miramos la gráfica sale un poco alargada, no? pero es porque no tenemos todavía ubicados los indicadores adicionales que vamos a colocar bien, si quieres agrandarlo más, entonces aquí la puedes ver, más grande bueno, ya eso si lo conoces tú bien, no me ha cargado todavía la gráfica la línea de estadística de la media móvil de 50 periodos no la ha cargado todavía a veces la plataforma tiene como sus defectos no sé, vamos a esperar a ver, no tocar refrescarla pero aquí ya debe aparecer la otra que no está vamos a ver ah bueno que pasó aquí, voy y borré como refresqué la ventana, se me desapareció el trabajo, lo voy a volver a hacer, lo mismo que hice ahorita como no guardé los cambios, aparecen ahí nuevamente, me toca hacerlos entonces aquí tenemos ya azul y la roda fíjate que aquí en 60 minutos tenemos casi un cruce en 60 minutos, bueno, un cruce que está tendiendo el precio hacia abajo a la baja vamos a guardarlo para que quede guardado yo lo dejo por lo general con esos nombres que usa el por defecto que aparece ahí lo guardas bien entonces luego aquí tú miras cambias el time frame ya tienes 4 horas bien, ahora el de 15 no no me refleja todavía bien, vamos a dejarlo a ver que calgue y vamos a ir agregando los nuevos indicadores entonces tenemos aquí el el GMA CD que ese es fundamental ese es uno de los indicadores oxidadores fundamentales bien aquí tenemos lo que le había mostrado en el video antes ahí está ese cruce que ya se está realizando ahí lo ves ahí donde está el puntero ahí va a ver ahí hay un cruce que está que me está diciendo que el azul cruce al rojo entonces por arriba quiere decir que el precio va a descender el precio ahí va a descender si no se da la divergencia el precio efectivamente va a descender durante las próximas horas si bien nuestro segundo indicador entonces es el el KST que es muy parecido al al MACD pero es más es digamos es más conservador el el MACD fíjate que el MACD ya lo está cruzando el KST apenas está asomándose está girando está virando el verde al encontrarse con el rojo ok muy bien y el tercero que también es muy esencial es el RSI que es el estocástico ese también nos da nos da fuerza ah perdón este no es este es uno este es bueno también pero cargo más este ese es el RSI de la fuerza el índice de fuerza que mide la fuerza y el estocástico que tiene cruces tiene dos bandas la LRSI y la señal entonces ese también ese me parece que es más efectivo bien este me este me mide los rangos todavía más más cortos o sea me está diciendo que aquí estaba aquí como hay un cruce está bajando el precio pero está en sobre venta o sea que me está diciendo que el precio está tendiendo a ejecutarse venta en una franja de venta y que puede bajar también va a ayudar a bajar el precio listo es todo finalmente no me aparecieron los no me cargó el el media así que bueno pero ahí te debe cargar listo ok toca ahora comprimir este video no me no me no no